Salve o pueblo de verdes mestellos, mapea chica siempre brillará, la barrera de niños los pueblos, una amable y cuesta gachará. Al mundo ofreciste la esmeralda, el planeta la quema mayor, y el escudo nuestra alma traslada, de coraje, de fe y de esmeralda. Para yo es amor tanto al centro, la represa, orgullo nacional. Selva de mutis, legados de ancestro, tu Inmaculada Virgen Patronal. Selva de mutis, legados de ancestro, tu Inmaculada Virgen Patronal. Salve o pueblo de verdes mestellos, mapea chica siempre brillará, la madera de niños los pueblos, un amable y cuesta gachará. casa noble de blancos y chillos, de espíritu y grandiosa heredad, somos hijos dignos de Colombia, voz de orgullo, nuestra libertad. Nuestras manos me sientran amores, en tus grupos de paz y bondad. Los gachaludos siempre te amaremos, como una madre hasta la eternidad. Los gachaludos siempre te amaremos, como una madre hasta la eternidad.